Pues, ya estamos aquí de nuevo, de haber sabido me hubiera traído mi palanquita Parece un sapo esa cosa Estoy pensando si gastar una bala, creo que si voy a gastar una bala, no me voy a arriesgar a A acercarme, creo que hay un zombie flotando Ah miren, se me había olvidado agarrar esto de aquí Estoy pensando si gastar una bala o no Se ve que se mueve, se ve que es orgánico Pero entonces pistola y camemos escopeta Sí, ya sabía Ah, qué rayos es eso Uy, uy, uy Además avienta cosas Avienta cosas que no veo Ah, no, porquería No, no sé, no sé, porquerías A ver, uy, no Quiero cambiar a granada Ah Sí, otra vez me agarro Ah, parece que ya Vamos a ver Vamos a ver cómo nos dejó Ah, estamos bien Entonces debería de tener mi cuchillo Así Y dejó otra cosa, ¿no? No Nada más Nada más Ah, somos Dice Dice que aquí todavía hay algo Ah, bueno, puede ser esto Ah, bueno, puede ser esto Ah Dice que hay algo raro ¿Será el tranvía? Ah, ok, o sea Correo de sede de Umbrella Director Wins, no dejan de sonar las alarmas Por todo NEST, no sé qué está pasando Pero si oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección Estamos atrapados, envía ayuda de inmediato Director Wins, la situación es extrema NEST ha sido contaminado con el virus Es increíble El sistema de seguridad no se activó Es cosa del exterior, no se me ocurre quién más podría ser Y por qué Mayer y Kiman muerto Y no dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Director Wins, tú Ha sido tú todo el... No sé si gasté demasiadas balas con esa cosa Balas de escopeta A ver Ah, ok, bueno Pero voy a guardar en otro lado por si acaso Como cuando Birkin Aquí creo que había visto que algo podía agarrar Parece que no Aquí no hay nada ¿Qué será? ¿El muguroso tirant otra vez? Todavía sigue habiendo algo aquí Ah, sí La... La casilla Ok No me gusta como suena Venga Mapa de las cloacas Y balas Si es otra de esas cosas Voy a tener que Hacerlo con Follita de compañía Constructor Voy a tener que hacerlo con la pistola Saludos del presidente Gracias por su interés en la constructora Knights Durante los últimos 20 años Hemos tenido el honor de trabajar En el sistema de alcantarillado De algunas de las mejores ciudades del país Sin perder de vista Nuestros principios fundamentales De diversión y diseño Industrial superior En Knights Creemos que aunque nuestro trabajo sea subterráneo Nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo Más refinado que una reina Más pulido que un alfil Y placentero como un peón Nuestro trabajo Traerá la victoria a todo el mundo Ojalá nos encontremos en el tablero Presidente de la constructora Knights Socio honorario de la Liga de Ajedrez Asesor del Club de Ajedrez de Raccoon Director del Grime de Ajedrez Rich Fischer R.B. Fischer Ok Y ahí pues ya puedo usar la Grabación Bueno aquí puedo guardar Afortunadamente Que hay algo Balas Que bien Creo que es por donde caí Si desde allá arriba Ah todavía dice que hay algo Es este Ah lo de la cinta Voy a verla Y luego guardo Ah que hay otro cuarto Si Bueno ahorita Primero voy a ver la cinta Y luego guardo A ver A ver Unser Por favor ah 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 Ok El virus Esas ratas lo han esparcido Ya es descartable Entonces vamos aquí Guardamos esto, guardamos esto Tengo más polvo Si Todavía tengo la duda de lo de la pólvora Voy a dejarlo guardado así Por cualquier cosa Porque como dice que duplica la Duplica la pólvora Que tal si necesito duplicar, no sé, por ejemplo Voy a dejar este cuchillo Que tal si necesito duplicar Balas de magnum o algo así Ah, podría regresar No, ya no puedo regresar Al alcantarillado Tendría que subir y caer Por ahí, por donde está la manilla Pero entonces vamos a guardar Guardé Dice alcantarillas Dí que encuentra a Ada Creo que fue antes de todo lo que pasó Si es que necesito regresar por lo de la manilla Porque hay algo interesante Voy a guardar acá Encuentra a Net Y dejo este que es el anterior Por si tenga que bajar a las alcantarillas Y usar la llave, ¿no? Ahora bien Entonces, sí Puerta abierta Vamos a la puerta que ya abrí No sé para qué es eso Pero hay un zombie ¿Y puedo bajar? No, no puedo bajar Voy a activar esto Ah, ok Bueno, vamos a investigar Herramienta, ok Entonces, ya no sé si es la anterior La que necesitaba O esta O algo se oye Ah, bueno Es la electricidad Pulsera y requerida Para tener altra mía Ah, ok Entonces, todo bien Dice que ya no hay nada Acusa de recibo Dice El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación específica En el pedido Caja fuerte Y jnifuga Por uno La combinación está escrita Con tiza En la parte de atrás De la caja Recuerde borrarlas Antes de usar la caja fuerte Ah, ok Entonces, una caja fuerte Con la Combinación atrás Me parece muy bien Así se abre Ok Ah, es esta, ¿no? Me imagino ¿Cómo le hago para ver atrás? Este también se va a parar Muy posiblemente Ah, bueno No hizo nada Ah, ya Ok Seguramente se va a parar Ah, ¿qué haré? ¿Dónde hay otro disparo? Yo creo A ver Es que ahí Si se levantaba Me iba a Morder los pies Ah, me recargo Y además En una granada Esa granada La necesitaba Bueno Ni hablar Ah, maldito zombie Es que dejé Cargada Mi Mi cuchillo Como opción Bueno Ah Quince balas Ahí está Dos Dos Doce Ocho Ah, me equivoqué Por qué iría Dos Doce Ocho Ok Entonces Combinar No sé qué hace Pero bueno Ajá Todo bien Hasta ahorita Creo No Excepto Por lo del mugroso zombie Pero como tengo Quince balas Pues bueno Digamos que Más o menos Esta es la escalera Antes de irme Yo creo que voy a ir A esto que es Otro El mismo reproductor Voy a ir a ver Qué onda con todo esto El suministro principal Bueno Vamos a bajar de una vez Para ver qué Ok A ver, ese zombie yo creo que se va a parar Entonces no me le voy a acercar de momento Ah, los dos zombies de aquí Para esto yo creo que me servía Ay no, ya están subiendo Me servía el De la granada A ver si no me muerde Ay no, parece que no Ahí falta otro Ah, se volvió a parar Ah, me recargo A ver, déjenme ver si eso se puede hacer ¿Qué pasó? ¿Es que sí lo maté? Que no me agarre Eh no, no me agarres Ok Ah, qué bien, granada Voy a equipar mi Esta, mi cuchillito Parece que ya no hay nada Excepto el switch Que me daría acceso a El otro lugar Me imagino Sí, ¿no? Y entonces vamos a usar La manivela Ah, no, otra vez Ah, ahí se ven No se puede encerrarlo Ahorita que venga Ah, ahí se ven Ahorita Ah, no, no, no. Corre, corre, corre. Ahí viene esa cosa. No, sube. Son como cosas que avienta. Bueno. Dice que ya se está moviendo otra vez. Entonces, bueno, no. No voy a ir por ahí. Hasta que encuentre más balas que no me ataque el zombi y no. Voy a dejar así abierto. Pero aquí hay otra puerta. Ah, es la misma, ¿no? Por la que entré. Bueno. Ajá. Entonces vamos al otro lado. A ver, voy a guardar. ¿Dónde será? O aquí. Escapa del garaje. Por si... Por si... X cosa, no sé. A ver. Dejamos esto y dejamos esto. Dejamos esto y dejamos esto. Y entonces no hay manivela. Ah, no, ya la habían desechado esta manivela. Entonces sí necesitaba esta otra. Nada más que... Pensé que pude haberla traído equipada y no. Parece que no. Parece que en realidad fue correcto lo que hicimos. No había manera de prever que había... Que traer la herramienta. Ah, no. Está cerrada. Muy bueno, requiere... Una de esas piezas me imagino, ¿no? Componente eléctrico. A ver. Ah, es que esto tiene... Tenía el caballo, ¿no? Y no funcionaba. Y aquí faltan unas. Entonces me imagino que hay que moverlo. Aquí va el caballo, claro. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Que el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Bueno, entonces... Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. O que torre y caballo. Y que el alfil y la reina no iban juntos. Ok, y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Ok, está bien. Desbloquear puerta del área U. Dice... He perdido la cosa... He pedido... He perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta del área U durante el... Caos del último traslado. Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal. Pero si alguien recuerda dónde va cada uno... Que se enrolle y comparta la información en este tablón. Ah, ok. Entonces es eso. Encuentra los enchufes, sí. ¿Qué es esto? Ah, ok. ¿Es un alfil? No. Sí, un alfil. Y este es el peón. Entonces... Dice que... El caballo y la torre iban en la misma pared. ¿No? Entonces aquí va el caballo y la torre que ya tengo. Ah, no. Alfil y peón. Bueno, entonces voy a meter aquí el caballo. A ver si hace algo. Ok. Ok. Si el caballo y la torre van en el mismo... Y el... Aquí va el peón a fuerza. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Ahí no tengo torre y que el alfil y la reina no iban juntos. Ok. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. La reina y la torre. No sé. Aquí voy a poner el alfil. Ah, parece que sí voy al alfil. No. Yo creo que me faltan piezas. Vamos a ver si quito el caballo de aquí. A lo mejor son los mismos, ¿no? O sea, voy a meter el caballo aquí. El alfil. No. Entonces aquí, el alfil. Pero me falta el peón. ¿Dónde está el peón? Aquí está. Nada. Vamos a cambiar este por el alfil. Y este por el peón. Y no pasa nada tampoco. Entonces estos tres. Pues yo creo que seguro aquí va el peón. Aquí debe de ir, no sé, el caballo. Ah, es que cuando metes el caballo gira de cara. Ah, pero entonces esta es la reina. Algo decía así. El alfil y la reina. A lo mejor te diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Ah, ok. Entonces. La reina y la torre. Entonces aquí. Entonces aquí no van estos. Me imagino que es un alfil o qué. Yo creo que probablemente tengo que ir a donde no quiero ir. Y me voy a llevar todo esto. Ja, ja, ja. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Porque voy a tener que ir allá y no quiero ir. Con tres balas. Y cinco. No creo sobrevivir. No creo sobrevivir. Pero bueno, no tengo más balas. A ver si creo balas. En este caso yo creo que de escopeta o de qué serán. Ah, y una granada. Déjame ver. Tengo. Creo que esa pólvora es para magnum. Esta pólvora es para magnum. Dice combínalas con pólvora para crear cartuchos de escopeta o combina dos para crear. Ah, ok. Con pólvora me dan cartuchos de escopeta. Ok. O dos para crear magnum. Ah, entonces metí la pata al crear este. De magnum Ahí puedo crear la escopeta Y ya Pero tengo otra que dice que qué Que es del doble, ¿no? Me acuerdo que tenía una Que es del doble de capacidad Decía que si la combinaba con otra Me daban más Más balas, algo así Parece que no está, no Ha de haber sido hasta entonces Pero me acuerdo que sí tenía Una pólvora que dice que Que me daba el doble, ¿no? Al combinarla con otra Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí Acabo de guardar de tomos para Tener control, lo voy a dejar aquí mismo En el 50 creo que fue el último que guardé Y ya Sí Entonces nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!